Con lodo y saliva Jesús me ha curado Me quito lo ciego Curo mis heridas Y me consolo Con lodo y saliva Jesús me ha curado Me quito lo ciego Del entendimiento Y al fin comprendí Que tú eres mi primer amor Que tú eres quien me perdonó Y que me has dado la vida Y que te amo mi Señor Tú vives en mi corazón Hoy lo sé Y así lo siento Porque sé que en mis adentros Ahora vives tú mi Dios Gracias por tus bendiciones Gracias por tu amor divino Porque sé que a mi camino Le has quitado los estilos Y gracias mi Dios Rey del cielo Gracias por mis ojos nuevos Que con lodo y con saliva Curaste mis ojos ciegos Hijo de los estilos Hijo de los estilos Hijo de los estilos Ciencias